Primero la sirena Y después el conteo regresivo de 10 segundos Y después apretar el botón ¿Pero aplausos? Sí, los pocos que estábamos aplaudiendo Para quienes tienen 20 años o menos Esta siempre fue la vista de la zona de Buenos Aires Entre Belgrano y Moreno Las plazoletas del Milenio y de las provincias No estaban ahí en 1999 Y esa manzana La única a la que le conocemos el número Que la identifica en la traza catastral Lucía así ¿Cómo fue la transformación? Una implosión metió de lleno en la modernidad A una de las postales de nuestro sector costero Este punto fue la consecuencia De muchos esfuerzos y de mucho trabajo Durante muchísimos años Que nos permitió aquel pasado 16 de junio de 1999 En mi caso Tener la gran satisfacción de apretar El botón y ver cómo caían los edificios Nosotros en estos días volvimos a esas imágenes Que estamos compartiendo con usted ahora A ver O a intentar ponernos en la perspectiva previa Como uno se paraba en Moreno o en Belgrano Intentando mirar al casino Mirar al mar Y eso era imposible ¿A quién se le ocurrió que eso podía pasar? Que había que modernizar esa parte de la ciudad Bueno, en realidad el proyecto nace 50 años antes Ya hay antecedentes en el Consejo Deliberante Donde se pensaba que eso tenía que ser un espacio verde De forma tal que comunicara la Plaza Colón Con la peatonal San Martín Por un lado hay que decir que había pocos antecedentes Pero además Con los 20 años que pasaron Tampoco se repitió Digamos, no hay otros hechos similares Que uno pueda usar para comparar, ¿no? Sí, sí Ninguno de la magnitud de este En el sentido que estaba En un área de plena concentración urbana A metros del casino Y a metros de los edificios Pero, bueno Nosotros estábamos convencidos Y el ejército argentino También de la profesionalidad De todos los que tuvimos que trabajar Y extremamos las medidas de seguridad Y revisamos, no una Cien veces cada uno De los movimientos que llevamos adelante Para que nada quedara librado a la sala ¿Quién es ese hombre que está ahí atrás? Uy, pasaron 20 años Qué jóvenes que éramos Mirá los bigotes negros Pero bueno, es lo lindo, ¿no? Es lo lindo de la vida Es lo lindo de la vida Que pasan los años Recordar, estar satisfecho El propósito es que se imponga A la gente De cómo se va a desarrollar este evento Y sobre todo Alejar los temores Que además es un poco natural Que la gente tema Pero creo que están Todos los recaudos tomados Entre la primera detonación Y la última Hay una fracción Del orden de un sexto de segundo O sea, un segundo dividido seis Y la caída del edificio Estará en el orden del minuto En el orden del minuto Y lo que sí va a ser más notorio El tiempo que el polvo Permanezca en suspensión Pero es todo muy rápido Y lo importante de destacar también Y de hacerle saber a los vecinos No van a sentir un ruido tipo explosión Realmente el nivel de ruido Que se genera es bajo No es como, digamos Cuando presenciamos los marplatenses La falla valenciana Que continuamente sentimos Detonar explosivos Esto desde el punto de vista del ruido Va a ser muy leve Un andamiaje Para colgar un telón Unas barreras Y también una zanja en el piso Que llamó mucho la atención Claro, esas eran medidas de seguridad Las zanjas eran antivibratorias De forma que el impacto Al caer el edificio En el suelo No se transmitiera Más que lo necesariamente conveniente Hacia los laterales De cualquier manera En los libros Y en la técnica Se aconsejaban Uno o dos Zanjas antivibratorias Nosotros hicimos tres De mayor diámetro Y de mayor profundidad Las lonas verticales Eran para sostener La expansión Ese globo Ese hongo Que produce La explosión Como a veces lo vemos Lamentablemente En algunas imágenes De la guerra Y hay fotos Donde se ve Totalmente inflada Esa protección Que era De geotextil Bueno, estamos ya Próximo A efectivizar la caída De los dos primeros Edificios Que son los que están En la esquina De Moreno y Boulevard Que va a ser El próximo sábado Al mediodía No tiene sentido Jugar al suspenso Porque todos conocemos El desenlace Y lo tenemos a la vista Sin embargo Aún le restaba A esta historia Una buena dosis De imprevisto Para sumarle épica Que no mate la explosión Antes que no mate Ni hagas mi loco